Así es Cristian, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de TSI aquí en la tarde. Nos encontramos en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, específicamente en Expocentro, donde mañana se va a realizar esta gran feria del empleo. Esta importante oportunidad para que muchos hondureños encuentren un trabajo aquí en San Pedro Sula. Estamos rompiendo récord. Esta bolsa de empleo de noticieros hoy mismo y de radio satélite está dando sus frutos. Sin lugar a dudas mañana va a ser un día muy importante para muchos sanpedranos quienes van a venir por esta oportunidad de empleo. Tatiana Paz, bueno, sin lugar a dudas se han roto los esquemas, el récord que se tenía estipulado. Así es, estamos muy contentos porque ya estamos al filo de lograr 3 mil plazas vacantes para ofrecer mañana en la Feria de Empleo aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en nuestro recinto de Expocentro. Ya estamos ultimando detalles con todo nuestro equipo de la logística que vamos a tener mañana para atender a las personas que buscan una oportunidad laboral. En nuestra plataforma tenemos registradas más de 4 mil ya aplicantes, pero sabemos que muchas personas van a venir sin hacer el registro. Les vamos a facilitar a su ingreso los códigos para que llenen sus datos profesionales. Igual les invitamos a que lo busquen en nuestras redes sociales. Igual Televicentro, Emisoras Unidas lo ha estado promoviendo, porque de esa manera vamos a facilitar el proceso de ingreso a las áreas de entrevistas. Si ya tenemos los datos profesionales de cada participante, fácilmente lo vamos a poder filtrar. Entonces, por eso es importante que hagan el registro. No es necesario que traigan el currículo impreso. Lo importante es que hagan el registro digital, el registro electrónico, para que su perfil profesional ya esté en nuestras manos. ¿Cuántas empresas van a participar mañana? Teníamos 207 a esta mañana. Igual tenemos abiertas las inscripciones. ¿Y empezamos con cuántas? Pues la verdad es que hemos tenido una buena respuesta, porque en la primera semana que ya estábamos con las inscripciones, ya teníamos más de 100 empresas. Hemos ido aumentando. Nuestra meta realmente eran 150 empresas. Ya lo hemos duplicado. Y esperamos continuar aumentando las plazas vacantes. Algo muy importante, ya para finalizar, ¿a qué horas mañana que están los ampedranos, los que requieren de esa oportunidad de trabajo aquí en la Cámara de Comercio Industrias de Cortés? Es importante que sepan que a las 6 de la mañana vamos a abrir el portón habilitado para los aplicantes. Va a ser uno nada más. La entrada va a ser únicamente por la que está frente a la colonia Las Brisas. La entrada va a ser peatonal. Si un aspirante a un puesto de trabajo trae vehículo, vamos a tener el parqueo del costado norte de Expocentro habilitado para las personas que vienen a aplicar a una oportunidad laboral. Aquí al recinto van a tener que ingresar peatonal por la entrada de Las Brisas a partir de las 6 de la mañana. Vamos a estar dejándoles ingresar al recinto de Expocentro, pero será a partir de las 8 de la mañana que va a iniciar la jornada de entrevistas con las empresas. Todos los alumnes de Expocentro habilitados. Así es, el presidente Karim Cubain ha dispuesto que toda la logística con la que contamos en Expocentro, en la Cámara de Comercio Industrias de Cortés, se ponga al servicio de la población y de nuestras empresas afiliadas para que podamos desarrollar este gran evento. Muchas gracias. Bueno, Tatiana Paz de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés. Mañana, amigo, amigo oyente de HRN La Voz de Honduras, televidente de TSI aquí en la tarde, recuerden, mañana hay una oportunidad de trabajo en San Pedro Sula. Véngase aquí a Expocentro. Aquí, aquí van a ver más de 200 empresas que andan buscando personal. Este es la Bolsa de Empleo de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés, noticieros hoy mismo. Y, por supuesto, la Satélite, Radio Satélite, quien está presente en esta gran causa para que usted, hermano hondureño, desempleado, y especialmente en la zona norte, tenga una oportunidad aquí en San Pedro Sula para poder trabajar y darle, y darle todo a su familia. Compañeros, con ustedes a los estudios de HRN La Voz de Honduras y de TSI aquí en la tarde.